Bueno, continuando una vez conectado nuestro programador a nuestra computadora, vamos a entrar a la página de Pingüino, que acá tienen la dirección para que ustedes puedan descargarse todos los archivos y todo lo que necesitan saber sobre esta plataforma de Pingüino. Lo que vamos a descargar es la primera versión, aquí en Download, Bootloader versión 1.xfile. Nos descargamos este archivo para quienes estamos utilizando el PIC 18F2550. Si estás usando el PIC 18F4550, que también se puede hacer con este PIC, bájate la versión 2.12. Una vez descargado, yo ya lo tengo descargado, voy a proceder a hacer el grabado del PIC. Para esto voy a abrir mi aplicación que tengo aquí, el PIC Kit 2, que nos va a permitir hacer el grabado en nuestra placa. Ok, acá tenemos ya abierto el programa, lo reconoce perfectamente al PIC, que es el PIC 18F2550. Este se encuentra totalmente en blanco. Lo que vamos a hacer es grabar, para esto vamos a Import X, voy a ubicarme en mi archivo descargas. Y aquí tengo ya descargado el Bootloader, que es un archivo hexadecimal. Abrimos y ponemos en Write. Con esto se está cargando, se está guardando, grabando en nuestro PIC, el Bootloader, el cual va a permitir que nuestro PIC pueda emular los programas y sketch de Arduino. Ok, ya está. Podemos verificar si queremos verificar. Ok, está todo perfecto, ya se grabó. Ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es colocar nuestro PIC a nuestra placa, que acabamos ya también de soldar y poner todos los componentes. Ok, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es probarla. Vamos a conectarla a la PC y vamos a instalar sus controladores. Así que vamos entonces a ver qué software necesitamos. Ok, continuando con la explicación también sobre Pingüino. El siguiente paso será conectar nuestro Pingüino al puerto USB de nuestra computadora. Que yo lo voy a hacer ahora. Ok. Lo siguiente, estamos trabajando en este caso en Windows 7. Vamos a instalar los controladores. Para esto nos dirigimos o nos descargamos desde la página oficial de Pingüino. Acá tenemos, por ejemplo, un tutorial también sobre cómo instalarlo en Windows 7. Está en inglés, pero lo pueden traducir y pueden ver que es sencillo de instalar. Lo primero dice que debemos descargarnos los controladores para poder instalarlo en nuestra PC. Yo ya lo tengo descargado acá en mi PC. Que es este archivo de 475 KB. Lo ejecutamos. Aceptamos, instalamos. Siguiente. Esta es la ruta donde se van a instalar nuestros controladores. Y ahí debemos apuntar también en el administrador de dispositivos. Seguimos instalando. Ok. Ya está instalado. Ahora tenemos que ir a las propiedades de nuestro equipo. Vamos a equipo, propiedades. Y vamos a ir a administrador de dispositivos. Y acá, como pueden ver, nos sale, ya nos reconoce el dispositivo. Dice Pingüino Project. Lo que vamos a hacer es actualizar su controlador. Seleccionamos. Ponemos actualizar software de controlador. Buscar software de controlador en el equipo. Examinamos. Y recuerden que se había instalado en archivos de programa. Se llama LibUSB. Esa es la ruta de los controladores. Entonces vamos a seleccionar Drivers. Aceptar. Y siguiente. Nos sale una advertencia de que el controlador puede que no esté clasificado o esté apto para nuestro equipo. Lo que hacemos es instalar el software de todas formas. Y con esto nos indica que se finalizó correctamente. Correctamente. Ok. Con esto ya está instalado nuestro driver. Nuestro controlador para poder controlar al Pingüino. Así de sencillo ya está. El siguiente paso será instalar los demás componentes que se necesitan para poder programar este microcontrolador. Para esto seguimos también en el tutorial de Pingüino. Nos dice que debemos instalar Python versión 2.6. BWX Python 2.5 y PUSB 2.6. Yo ya lo tengo descargado estos archivos. Lo tengo acá. Entonces vamos a instalar primeramente Python. La versión 2.6. Ya que el ID del Pingüino utiliza Python como lenguaje base de programación. Entonces instalamos como cualquier otro programa. Esperamos a que termine la instalación. Ok. Está finalizado. Ahora vamos a instalar este BWX Python. Que es también un componente. La cual va a actuar como un puente hacia nuestro pingüino. Instalamos. Vamos a dejar seleccionados estos dos para que pueda compilar los scripts de Python. Finalizamos. Va a hacer todo el proceso también de compilación de las librerías. Ok. Ya está. Ahora vamos a instalar PUSB. Que es el controlador que también utiliza Python para enviar mensajes a través del puerto serial del USB. Entonces instalamos. Finish. Con esto ya tenemos instalados los componentes necesarios para poder usar el ID de Pingüino. Podemos seguir viendo también nuestro tutorial. También. es desc governo. Bien. Vamos a discapacitar del total del otro euro.